Maldita sea la noche Era la que la conocí Ahora vivo atrapado Esa mujer no me deja vivir Maldita sea la noche Sus ojos, sus gestos, su boca Se besó que me desarmó Maldita sea tu amor Que me pegó la cantora Que la de Reina es una mentirosa Bajo de peligrosa Yo no la puedo controlar Que la de Reina me ha robado la culpa Se ha llevado mi alma No me ha dejado una Maldita sea la noche No sé que dentro de esta noche El vino de traición Solo buscaba el olvido Y fui a caer en su rampa de amor Ahora mandigo esta noche Al deseo, al destino Que a ella me quiso llevar Ya no me queda más Solo me queda y da ¡Gracias! 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 ¡Gracias!